Vamos a empezar con esto primero. Una, dos, tres. Lo emparejamos a la mitad y la cortamos a la mitad. Hacemos seis piezas. Dos. Yo estoy en 9, 6. Ok, tres, cuatro, cinco, seis. Miren, seis piezas. Hola, ¿cómo estás, Andy Torres? ¿Cómo estás? Seis, ok. Seis piezas, tres, tres para cada lado. Vamos a hacer otra, otro papel más. Vamos a cortar. Bien, aquí está otro. Igual lo vamos a cortar a la mitad. Lo cortamos a la mitad. Pero este, lo vamos a doblar acá. Y vamos a cortar a la mitad. Acá. Saludos, detentivo Guatemala. Saludos a Guatemala. Saludos, miren. Cortamos a la mitad. Dos pedazos. Aquí los ponemos aparte. Con este. Pero este está como... Bueno, que este va a quedar escondido, ¿no? Entonces, estas tres piezas las vamos a poner aparte. Agarramos acá la rosa. Le quitamos la liga. Y limpiamos. Doce rosas. Una. Dos. Tres. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Tres. Cuatro. Cinco. Les estoy enseñando a hacer un ramo. Cinco. Para que atreven. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Maricruz, ¿cómo estás? Diez. Once. Y doce rosas, ¿ok? Doce. Apartamos esta para que no nos atorbe. Luego, usamos la hoja de este de derecho. De esta hoja. Ponemos una. Bien. Ponemos una. Dos. Tres. Tres hojas de listón, de lecho. No sé ustedes cómo lo conocen. O en otra parte se llama fer, pero yo le digo le, el lecho. Tres. Y empezamos a poner una rosa. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuál es el de tu parrita? Cuatro. Cinco. No hay. ¿Para ahorita lo quieren? Cinco. Seis. Pero no hay rosa blanca, güey. Seis. Para pintarla. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y las últimas dos las vamos a ubicar acá abajo. Miren. Si van viendo cómo lo voy haciendo, ¿verdad? Miren. Que les quede así. Doce rosas, ¿ok? Acá. Le cortan. Píntate una rosa roja con azul. A ver cómo se ve. Le cortan acá, en pareja, toda. Y le ponemos una liga. Acá. Para que la sostenga bien. Bien sacada la liga, ¿eh? Le va a quedar así. Cuando ya les quede así, lo que vamos a hacer es poner el papel. Este diseño a mí me costó mucho prenderlo, pero gracias a Dios lo aprendí rápido. Entonces agarramos las piezas que cortamos, que son estas, las seis piezas. Y el otro que cortamos, que es diferente. Este está manchado de pintura, pero esto va a quedar cubierto. Entonces lo vamos a poner. El primer pedazo. La rosa que iba de... No, se ve. Ok, ponemos este... No, este papel no va a funcionar. No, lo vamos a dar vuelta. No, lo vamos a poner por abajo. Ponemos el papel abajo. Y la rosa, le dejamos este espacio acá. Gracias por seguirme, chicos. Le dejamos este espacio acá. Ok, enrollamos acá este. Miren, así. Enrollamos acá. Después vamos con esto. Como cortamos estas piezas, las cortamos en dos. Lo vamos a doblar acá. Y doblado lo vamos a ir poniendo acá. Ok, acá. Primero. Doblamos la otra pieza. Si están poniendo atención, ¿verdad? Doblamos la otra pieza. A la mitad. Se la ponemos abajo de la que pusimos primero. Pero un poquito más abajito, ¿ok? Un poquito más abajo. Un poquito, no mucho. Ahí. Doblamos la otra pieza. Y la ponemos más abajo de la que pusimos anterior. El mismo procedimiento de acá vamos a hacer a este lado. Doblamos. Entonces, el mismo procedimiento lo hacemos acá. Acá. Ponemos la primera. Ahí. Doblamos la segunda. Esa sí se ve bien. Pientanla bien. La segunda. La ponemos. Y doblamos la última, ¿ok? Doblamos la última. Y se la ponemos un poquito abajito de las otras. Después, después. Cuando ya tengamos las seis piezas puestas. Lo que vamos a hacer es doblar acá. ¿Ok? Doblar acá. Y arrugarla. Gracias. Miren. Se le queda así. ¿Se vieron? Pero aquí falta todavía. ¿Ok? ¿Sí están viendo cómo quedó? Miren. Arriba, en medio y abajo. Igual las tres partes acá también. Entonces, acá todavía nos falta, chicos. ¿Ok? Vamos a agarrar este pedazo. ¿Se acuerdan que cortamos la mitad y después hicimos la otra mitad de acá? Entonces, este pedazo lo vamos a agarrar acá. Y le vamos a ir acurrugando aquí el papel. Acá. Miren. Cubrimos esta parte. Cubrimos esta parte. Después, buscamos un tape. Yo que tengo uno. Y con el tape, le vamos a envolver acá. Tiene que ser tape transparente. Después le vamos a poner una chamba. ¿Ok? Cortamos lo suficiente tape para darle la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Miren de atrás cómo se ve. ¿Ya vean cómo se ve de atrás? Después, la arreglamos la cita. Bueno, papel. Se lo arreglamos. Se lo acomodamos los papelitos. Gracias por seguirme, chicos. Gracias. Se lo acomodamos. Entonces, como ya hicimos esto, vamos a esperar a que caliente la pistola. Vamos a esperar a que nos caliente la pistolita. Y si ven que todavía le falta tape, pónganle tape más. Si ven que todavía le falta, pónganle más. Entonces, después de esta parte, vamos a esperar a que nos caliente la pistola. A ver si ya está. Sí, ya. Ok. Ya está caliente la pistola. ¿Se recuerdan? Que como hicimos dos piezas, ¿verdad? Nos sobró esta. Ok. Entonces, esta pieza, yo le hago a esto porque a veces se pone nombre. La ponemos de este lado. Miren, así. La ponemos así. Como en un triangulito. Así. Y acá le agarramos. Y le ponemos así. Cortamos suficiente tape y le ponemos acá. Y ya nos va a quedar aquí. Entonces, se lo agarramos el papel acá. Miren. Gracias por seguirme, chicos. Gracias por esa rosita Mercedes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Miren. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Gracias por ese perfume de Mercedes. Gracias. Acá le pueden poner este... Le pueden arreglar bien esta. Esta parte se les arregla bien. Y a veces los clientes te dicen que le puede poner un texto acá y ya tú le pones un texto. Pero por el texto ya es algo extra, ¿ok? No lo vayan a dar así gratis, regalado. Entonces, miren. Cuando ya lo tengamos así, le vamos a poner el listón, ¿ok? Vamos a poner el listón. Vamos a agarrar un pedazo de listón. Lo vamos a medir y lo vamos a cortar. Un pedazo. Le vamos a poner silicón. Aquí vamos a poner silicón. Y le vamos a poner. Para envolver... Para envolver el té blanco que le pusimos, ¿ok? Emilia, me había perdido los live. Ay. Le ponemos más silicón acá. Y pegamos lo restante que nos sobra del té. Eso viene de China. Comprado desde China. Entonces, después agarramos otro pedazo de listón. Y ya hacemos la chunguita. Y ya hacemos la chunguita. Dice el papel coreano, así lo pueden encontrar aquí en el sabor. Ajá, como papel coreano. Gracias por ese café batido. Gracias, Mercedes. Gracias por seguirme, chicos. Miren. Ya tenemos la chunguita hecha. Miren. Todavía le falta aquí que le pegue silicón. Ay, se me dio a pegarle. Aquí nos falta silicón. Y cuando ya lo peguemos, miren. Ya nos va a quedar así. Me queda un poco chueco, pero... Y este se lo vamos a pegar aquí. Lo pegamos aquí. Este silicón no pega, les cuento. Soy de México. Saludos a México. Excelente trabajo, mi bro. Gracias. Entonces, le pegamos acá silicón. Y lo empezamos a pegar desde acá, miren. Y lo terminamos pegando en una otra parte. Acá. Limpiamos el exceso de silicón. Para que no se los vea feos. Le pegamos bien. Saludos a Saberacruz por tu baralla harta. Saludos. Le pegamos bien. Chicos, los que no me han seguido, síganme. ¿Cómo se llama el papel? Se llama papel coreano, me dijeron por ahí. Disculpe, ¿cuánto cobra por un arreglo? De estos, estos así, 65 dólares. Pero, como aquí le falta algo, ¿no? Y te podrás enseñar otros tipos o formas de envolver. Vamos, los tipos de papel también. Permítame, ya le voy a enseñar otro. Entonces, después agarramos otro pedazo. Se lo medimos, lo cortamos. Y este, lo vamos a dividir en dos. Este pedazo. Y te felicito que bien explica acá. Lo cortamos en dos pedazos. Después, lo doblamos. De una parte de abajo lo doblamos. Y lo cortamos el papel así, el listón así. Que les quede así. Después, lo medimos. Y lo restante que sobra lo cortamos. Lo pegamos. Ok, miren. Que nos quede así. ¿Sí me están entendiendo? Después, se lo vamos a poner aquí abajo. Le pegamos el licón. Acá. Y lo pegamos aquí abajo de el listón que pusimos. Y lo pegamos. Gracias por seguirme, chicos. Gracias. ¿Quieren ver el resultado final? Miren. ¿Sí ya vieron cómo nos quedó? Como les digo, esta parte ustedes se la arreglan acá.